de tema el ministerio de cultura ha reunido a los artesanos y artistas tradicionales de todo el país en una edición especial de rurak maki 2022 vive la fiesta que este año se ha convertido en un encuentro cultural no donde las expresiones culturales de la región le rinden un homenaje al arte tradicional tan rico en nuestro país vamos a conocer más detalles con josefa nolte directora general de la dirección general de patrimonio cultural josefa muy buenos días bienvenida a rpp muy buenos días carlos y joana buen placer estar con ustedes tenemos entendido que la cita comenzó ya hace 10 días cuál ha sido hasta el momento la respuesta del público para apreciar y valorar el arte tradicional del perú bueno inauguramos el 20 en la noche la fiesta comenzó ese día y continúa hasta hoy día a las 8 de la noche hasta el día viernes reportado 17 mil visitantes lo cual nos alegra mucho y esperamos que en estos dos días sábado y domingo que recién estamos contabilizando y vemos a los 23 mil aproximadamente tenemos 116 colectivos y artistas y artesanos tradicionales de todo el país todas las regiones representadas todas las líneas artesanales y acompañan a este gran evento un espacio de gastronomía organizado por la casa de la gastronomía del propio ministerio de cultura hemos tenido en el auditorio los cintas a la ley nacional del folclor a la orceja juvenil y centenario y a una serie de puntos de cultura que han acompañado de esta fiesta además de los videos y de los talleres que los propios artesanos nos han pillado josefa buenos días y qué bueno además retornar un poco también a esto de los juguetes de madera que se había dejado un poco de lado a los peluches por ejemplo de lana de alpaca hay una exposición a ver dentro dentro de la venta me refiero se le explica a las personas por ejemplo de qué material está hecho es decir quienes se benefician detrás de esto tiene esa parte enriquecedora a la hora de ir comprar observar observar lo que hay en esta feria claro porque lo que están presentes son los propios productores los artesanos los artistas tradicionales y ellos interactúan con el público y les explican cómo están ellos además todos los días al mediodía uno o dos de estos representantes están explicando cómo es la producción que materiales utilizan cómo manejan los temas relacionados al medio ambiente a la conservación de sus materias las primas pero además está la posibilidad de ver una serie de ideas que tenemos desde las regiones eso complementa muy bien la visita seria porque tienen todo el país reunido y chiquito para poder disfrutarlo sí efectivamente sobre eso le quería consultar josefa cómo cómo se siente ver reunido en un solo espacio a todo el arte tradicional peruano debe ser una experiencia maravillosa no que impacta a los visitantes la primera versión fue más pequeña en el 2007 y ha mantenido sostenidamente excepto en los años de la pandemia estas reuniones que son bianuales julio y diciembre fiestas patrias y navidad este año el año pasado en diciembre volvimos a la presencialidad y este año nuevamente con más colectivos con 20 colectivos nuevos pero además con una apertura prácticamente el ministerio está tomado por el arte popular y las artesanías lo cual es una gran alegría que el ministerio de cultura abra sus puertas y recobre vida tanto con la presencia de los artistas y artesanos como de la del público que nos visita así es que qué bueno que están por supuesto de retorno pero a la vez preguntarte josefa cuando no hubo estas ferias por supuesto y además estaban muchísimos sectores golpeados por la pandemia de la COVID-19 si hablamos particularmente de los artesanos cuán golpeados ellos resultaron y cómo van también en este proceso de reactivación bueno uno de los sectores más golpeados durante la pandemia fue efectivamente la artesanía y el arte popular porque ellos viven de sus ventas y al cerrarse el turismo que es un componente importante en la comercialización y al no tener posibilidad de vender sus productos en ningún espacio su economía fue muy desesperada desde el ministerio de cultura hubo dos decretos de urgencia que permitieron reforzar ayudar a pasar este momento complicado a través de financiamiento y adquisiciones a sus productos que hoy forman parte de las colecciones del museo nacional de la cultura peruana y ahora estamos regresando a la presencialidad nuevamente a reinsertarse a la economía con más ganas y con todo este tiempo de haber tenido espacio para producir y llegar con una buena cantidad de productos a la feria imaginamos que todo es hermoso en esta exposición Josefa porque hay también una exposición venta aquí en Trujillo un rurakmaki descentralizado y realmente uno llega a visitar a los artesanos y sale pues bastante impresionado de todo el arte tradicional que tenemos en nuestro país pero en el caso de la sede en el ministerio de cultura que es lo que más atrae la atención de los visitantes que llegan hasta este espacio En el caso del ministerio de cultura tenemos los textiles que siempre son un atractivo hay cerámica de diversas partes del país talla madera, máscaras, tenemos además productos de placería y hay una serie de productos retinculados al placer de la Amazonía en realidad un paseo por el ministerio en estos días es un paseo por el Perú ¿Y el horario además para que las personas lo puedan visitar? ¿Cuál es? De 10 de la mañana a 8 de la noche el patio de gastronomía brindó hasta el viernes tour gastronómico pero en estos dos días, en este día que no sea, ya estamos domingo, ofrecen los platos emblemáticos del país Pachamanca, sopa seca, chocolate, café, pisco, taucha, etc. Así que pueden pasar un buen día haciendo el recorrido de toda la parte de productos artesanales salir a almorzar y retornar a terminar de ver la serie con paciencia y tener el tiempo de conversar con cada uno de los artistas tradicionales presentes Muy bien, muy bien, entonces todos pues a visitar este especial de Rural Maki 2022 en el Ministerio de Cultura Josefa, muchísimas gracias por este diálogo con RPP, muy amable A ustedes por el espacio, muchas gracias, los esperamos Muy buenos días